Muy bien amigos ganaderos, estamos desde Rancho El Picudo en San Miguel, acá nos acompaña Don Luis, básicamente Rancho El Picudo se caracteriza por el mejoramiento genético y ver cruces que funcionen acá en el trópico, es por esa razón que acá Don Luis quiere mostrarnos, es un cruce que le ha salido muy bueno, y no solamente por la resistencia, sino también por la calidad de crías que da, en este caso Don Luis, cuéntenos que cruces tenemos acá Este es un embrión, este es diferente, vaya, aquí el ternero es un yerdi con gúcera Este es un yerdi con gúcera, este es lo mismo por las orejas, las características de las orejas siempre para adelante, y aquellos tiernos, mire que belleza de ternero ¿Por qué se decidió Don Luis a este cruce, incluir el gúcera? Sí, un consejo del doctor Claudio Quiroz, un costarricense que es un buen médico y me dio que cruzara el ganado que tenía con gúcera acá quiero mostrarles amigos, en este caso las crías, que pues hace poco están por acá la verdad que es una chulada de crías Don Luis, que usted tiene por acá y como les comentaba, usted Don Luis no solamente es forzado por tener crías que sean resistentes acá al clima, estamos en San Miguel, bueno y San Miguel se caracteriza por un calorcito muy bueno pero también usted ha querido conseguir que sean crías, en este caso este es un embrión de gúcera es un embrión de gúcera, ¿hace cuánto parió Don Luis? este tiene como 6 días, está tierno puro, ¿verdad? sí, puro, puro, así es vamos para el Rua, yo voy a ver ahí está, ¿verdad? no hay mayor alegría que ver este que sale todo bien en un parto, ¿verdad? hoy, 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 ahí está es una belleza, realmente, ¿macho o hembra? hembra y mejor todavía, ¿verdad? sí, así es pues qué bueno Don Luis, que ha conseguido muy buenos resultados no solamente tiene cantidad, sino también tiene muy buena calidad desde machos, siempre sacado de cerros qué bueno Don Luis y aquí está aquí para que miren esa tiernita y aquí está aquí muy bien vamos a ver entonces más, amigos por acá la verdad que vamos a pasar de de estos otros animales a ver de otros demás, ¿verdad? y así que no solamente tienen estos exemplares disponibles voy a cerrarle por acá la puerta la verdad que tienen más animales disponibles este acá queremos mostrarles, amigos una gusera pura también y además se da, claro y también otros cruces que por acá hay dice tanto que se ha incluido el gusera cinco meses cinco meses y respondan a Don Luis tienen venta todos esos animales que venga y la pague y la pague se le vende esa gusera que está medio tratada porque alguien de de justo la quiere pero se le vende no hay ningún problema tenemos machitos todos machitos recién nacidos se le puede vender la verdad que pueden venir, amigos y darse por acá una sub vuelta este ver incluso el ordeño este el manejo que se le da a los animales la verdad que Don Luis no se va a enojar como ganadería realmente lo primero es este contribuir de alguna manera al país pero además de ello pues dar trabajos a otros ganadería no es solamente tener animales y ya vea significa mucho más la empresa la familia todo eso entonces que bueno Don Luis que usted está acá trabajando de muy buena manera sobre todo este ha ocupado mucho ayuda y es lo bueno que se ha valido de otros que tienen experiencia y recuerden pueden encontrar a Don Luis en su Facebook este como Rancho El Picudo Hacienda El Picudo Hacienda El Picudo pueden encontrar a Don Luis como Hacienda El Picudo en Facebook como también pueden tener su WhatsApp por ahí y buscarlo con Ricardo vamos a ser pendientes de sus mensajes y como lo repetía al inicio quizás a veces no puedan contactar de inmediato a Don Luis pero pueden escribirnos ya pues para acercarle un poco más a veces acá en la zona falla un poco la señal y como meramente se pasa acá más que todo como la ganadería para los ganaderos como lo repetía es la empresa la familia ahí es donde se da más tiempo básicamente estamos a la disposición pues si ellos quieren entrar en el juego de mejorar su genética tratándose de embriones ¿me entiendes? así es que nada más hay que disponer de unos centavos porque se gasta y allí pues pero los beneficios que va a recibir imagínense que le den 3.000 dólares por un ternero de 6 meses ya es una ganancia o o o o sacar cruces buenos pero salir de la tradición eso de salir de la tradición ya que con la leche pues no salimos adelante no creo que haya un ganadero que está que que tenga ganancia con la leche así es que la la les hago la invitación mejoremos la genética para generar mayor cantidad de dinero para uno por la misma situación que estamos pasando bueno amigos ha sido un gusto pues presentarle humildemente nuestra hacienda y podemos ayudarles en lo que ustedes pueden adquirir cualquier genética de la que nosotros trabajamos y pues más que todo yo a mí me encanta más el gusera con jersey gusera con jersey es lo más bonito que bueno pues el ternero ligerito se vende vienen de San Vicente de Chalatenango y y ahí estamos amigos estamos a la disposición pues búsquenos allí en whatsapp por allí les va a aparecer el 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 número y allí también el teléfono en Estados Unidos porque estamos en Estados Unidos también mucha gente nos compra desde allá de Estados Unidos y y ahí estamos muy buenos días les dejamos lo mejor y estamos a su disposición vamos a ver